El rectorado, la autoridad universitaria encabezado por nuestro rector, el doctor Crucinta, ha visto por conveniente frente a lo que ha significado en esta coyuntura la pandemia, y además los colegas docentes están en plena ejecución de las terceras parciales y el cierre del semestre ha visto por conveniente, repito, postergar la presentación parcial de las investigaciones FEDU del 2021, que se va a desarrollar a partir del 25 de octubre al 9 de noviembre. Entendiendo de que hay labores académicas pesadas efectivamente por esta de la educación virtual, se ha visto por conveniente postergar estos informes parciales para las fechas ya antes indicadas. Al mismo tiempo se ha visto de igual manera por conveniente la presentación final de los informes FEDU y ahora de estos informes parciales del 2021. Creo que en este aspecto la autoridad universitaria dentro del carácter humano que debe corresponder este tipo de eventos por el que venimos atravesando y entendiendo esta necesidad, ha ido actuando de manera oportuna, de manera diligente para poder ayudar a sobrellevar este año académico, virtual y las necesidades o responsabilidades de los docentes y estudiantes. Bueno, normalmente siempre hace tiempo hemos estilado que los informes parciales y finales se hacen mediante el ingreso de un software a partir de lo que nosotros le hemos llamado Simón y Eva y esto se va a desarrollar del 25 al 29 de octubre. Y del 25 al 29 de octubre también va a ser la presentación virtual de estos avances, incorporando todos los anexos. La verificación de los informes se va a dar por parte de las autoridades correspondientes en cada escuela profesional y en cada facultad del 1 al 3 de noviembre y finalmente saldrá un informe general el 8 de noviembre del 2021, perdón, del 2021 desde el Vicerrectorado de Investigación. Dentro de lo que significa sobrellevar esta coyuntura de la pandemia y las labores académicas y las dificultades que generan estas clases virtuales, se está entendiendo el carácter humano de la sociedad y de las actividades universitarias de la tricentenaria y se está poniendo al servicio determinados mecanismos que ayuden al logro de los objetivos académicos de toda la comunidad universitaria y de manera también especial de quienes quieren acceder a estos espacios.